La Asociación Civil Raymond Wist tiene como finalidad resguardar y fomentar la correcta divulgación del trabajo académico del Dr. Wist, quien hizo estudios antropológicos en Acuizio y guió investigaciones posteriores de alumnos suyos. También busca difundir su amplio legado de más de 3.500 archivos fotográficos y algunos videos documentales que son parte del resultado de su trabajo de investigación y dan muestra de la vida cotidiana de nuestra gente en distintos momentos históricos entre los años 1966 y 2006. El proyecto de esta asociación pretende dar a conocer las imágenes de este maravilloso archivo para la comunidad académica y público interesado en la historia gráfica de nuestro pueblo a través de la investigación, catalogación, conservación y digitalización del acervo gráfico y de manera paralela generar actividades que enriquezcan nuestra cultura. Gracias por ver el video.